Gracias amigos, informamos acerca de este tiroteo que se ha registrado acá en este sector en la casa de Raúl Aguilar Batres y tercera, entre tercera y cuarta avenida de la zona 11 capitalina cerca del mercado el guarda con sentido de, hacia el trébol, con sentido hacia el trébol es donde se ha suscitado este acto de violencia donde desconocidos han disparado contra un automovilista en un intento de asalto la señora con una perforación de arma de fuego, una mujer de unos 25 años ha sido ya estabilizada por paramédicos del casco negro ha sido trasladada hacia un sanatorio con una herida de arma de fuego según lo que nos ha informado el oficial Oscar Sánchez de los bomberos voluntarios un ataque armado quien conducía a un automóvil sobre la casa de Raúl Aguilar Batres y tercera avenida de la zona 11 paramédicos le brindan atención a la hospitalaria a la conductora quien se encuentra en estado de gestación y asultó con una herida de bala en la mano derecha luego de ser estabilizada fue trasladada hacia un sanatorio hasta el momento todo señala que posiblemente se trató de un intento de asalto en contra de la señora quien se movilizaba a bordo de su vehículo los tipos se dan color negro estaba en el carril de en medio cuando se resucitó este acto de violencia donde desconocidos intentaron asaltar la pereya al acelerar la marcha los malhechores dispararon el vehículo ha quedado con una perforación de arma de fuego ya los bomberos voluntarios la han trasladado hacia el hospital acá queda el vehículo se observa que ya empieza a haber problemas en la libre movilidad de vehículos se recomienda precaución a las personas quienes transitan por este sector de la calzada de Rusbel y tercera avenida de la zona 11 con sentido de Misco hacia el Trébol con enmediatez de la radio son ahora la única con cobertura nacional sin nada